La profecía antigua de Isaías ya preanunciaba que una persona de los confines de la tierra del sur occidental había sido escogido desde el vientre de su madre para ser luz de las naciones. En Isaías 59, 19. También San Lucas lo anuncia, 13.29, porque va a venir gente del norte y del sur, del este y del oeste para sentarse a comer en el reino de Dios. San Lucas 13.29, de todas partes del mundo vendrán a la gran cena que Dios dará en su reino. Soy Rubén de Mirján y hoy seguimos con la segunda parte. San Lucas, el médico amado de San Pablo, la intriga que nos da para la vecina y para llegar al hombre gris. Muchas gracias. Lucas, oídlo para la vecina y de San Pablo al hombre gris, capítulo 2 de 4. Lucas, el patrón de los pintores. La última pincelada en la Argentina será dada por un pintor gris. Y que vemos en el dibujo, vemos un pez chiquito, pequeño. San Pablo significa pequeño. Arriba un pez más grande con la paloma. Paloma, pez, paloma, espíritu, santo, pez, Jesús. Lucas, el venerado pintor. Venerándosele en todo Oriente como mártir y pintor. Y es patrono de los pintores. El testimonio más antiguo de la piadosa tradición de que era pintor de la Virgen nos lo muestra Teodoro el Lector y que escribió el cuadro de la Virgen pintado por Lucas. Por lo cual, se le atribuyen tres pinturas. Odogetria, que estaba en Constantinopla. Salus Populi Romani, en Santa María Maggiore, en Roma. Y la Madonna de la Guardia, en Bologna. La imagen más antigua de San Lucas, se conserva en las catacumbas romanas. San Lucas, en su evangelio, hace referencia a las catacumbas. Al igual que Benjamín Solari Paravicini, como veremos. Sobre las catacumbas, el cataclismo, algo que San Lucas anuncia en el evangelio, como para ver si inicia acá, cataclismo, fines finales. Y cristianos en catacumbas, aunque en el dibujo se puede observar a un santo resucitado. Algo que Lucas predicaba, la resurrección de Cristo. La imagen más antigua de San Lucas, se conserva en las catacumbas romanas. Sigue Paravicini mostrándonos dibujos sobre cristianos orando en catacumbas. Algo que predicó Lucas. Las catacumbas y los cristianos orando, la oración fundamental en Lucas. Y dice Paravicini, los cristianos orarán en las catacumbas de las tierras de Jesús. San Epifanio, en el siglo IV, dice que Lucas evangelizó Egipto y la Tebaida. Dice que Lucas evangelizó Egipto y la Tebaida. Cristo fue Egipto y la La, la comunidad cristiana de Egipto se debe en gran medida a Lucas. Es el evangelista que más veces nombra a María en los evangelios. A la Virgen la engaitece en esas tierras y Egipto vio la aparición. Paravicini sigue diciendo que terminada la era demoníaca, se demostrará la existencia de Cristo. Egipto dirá... Dice que Lucas evangelizó Egipto y la Tebaida. Hay textos coptos, etíopes y siriacos que dicen que fue martirizado en tiempos de Nerón, venerándosele en todo Oriente como mártir, médico y pintor. La Argentina de la paz el hombre hablará de Dios en las calles como al final de los tiempos porque será en ellas regresado el pez y porque será en ellos la paloma de la palabra santa serán en la dimensión del divino ser Sol, Lucas, Paloma, Espíritu Santo, Pez, Jesús en la argentada tierra bueno, en esta psicografía nos habla que el hombre hablará en las calles como en el final de los tiempos nos habla del regreso del pez y de la santa palabra que nos da la paloma y por qué digo la paloma porque la paloma va a significar algo significa algo muy especial para el cristianismo al igual que el pez bueno, el pez surgirá triunfante en el 2002, 2020 y en adelante ¿qué podemos observar? bueno, vemos a una mujer y a un hombre ambos con una paloma sobre su cabeza y significando que la paloma ¿qué es? nos da la palabra santa ¿por qué? porque es el Espíritu Santo y vemos el pez y vemos la cruz vemos el regreso de Cristo seguimos bueno, y como decía al principio del video relacionaremos lo del pintor gris el pintor gris ¿tiene que ser el hombre gris el pintor gris? pero veremos lo que nos quiere decir Benjamín Solari para definir la última pincelada en Argentina será dada por un pintor gris y este pintor gris nos está diciendo algo en este dibujo vemos como se parecen las formas del pintor a Jesús, Cristo, Dios, Hijo, Salvador signos íconos del cristianismo seguimos viendo y vemos la forma del pez y sí y arriba del pez que vemos la paloma muy bien tenemos los dos animales que hace referencia a Benjamín Solari para vecinos en las dos anteriores psicografías y muy importantes porque habla del regreso y habla de la palabra santa claro, la palabra santa y el hombre hablando en las calles como en los tiempos finales veamos lo que estos símbolos son para el cristianismo el símbolo del pez es el primer símbolo que usaron los cristianos según las evidencias que tenemos significa Jesucristo Hijo de Dios Salvador este símbolo fue un secreto creado por los primeros cristianos por las primeras comunidades cristianas ya que no podían profesar abiertamente su fe vamos a la paloma aparece en innumerables ocasiones en el evangelio normalmente representando al Espíritu Santo la primera aparición que encontramos es cuando Noé envía una paloma a tierra tras el diluvio y vuelve con una rama en el pico siendo un símbolo de esperanza y de luz en tiempos difíciles también aparece en el bautismo de Jesús dándose sobre él y simbolizando al Espíritu Santo en esta psicografía vemos al pez y a la paloma y nos dice que el hombre hablará de Dios en las calles como al final de los tiempos porque será en ellas regresado el pez y porque será en ellas la paloma de la palabra santa nos está dando una clara alusión al Espíritu Santo y al regreso de Cristo pez y paloma nuevo sol nueva luz el árbol seco de la Argentina sabrá de una era nueva de nueva lluvia llegará hacia su suelo la bendición luego de luchas serias de encuentros y desencuentros de soberbios en gritos y de gritos vencidos llegarán tres jefes y dirán no serán más después se dan en fuerza y verdad ellos llamarán al hombre a ser y este será un hombre gris vemos la paloma como la paloma vuelve a la tierra después de la gran lluvia de la bendición y se posa sobre el suelo argentino sobre un árbol vemos la nueva luz tiene que ver con las psicografías anteriores y esta paloma que llega luego de la lluvia la lluvia de bendición al suelo argentino tiene que ver con la paloma que Noé manda luego de la lluvia ahora vemos que el pájaro de la paz que no llega en la hora de la hora que es la hora de la luz el pájaro será destruido y la lucha sin luchar será lucha hasta que el pájaro regrese y regresará porque el pájaro de luz de la joven argentina iluminará al mundo en caos el pájaro de luz de la joven argentina iluminará al mundo en caos qué pájaro ilumina qué pájaro tiene luz para iluminar qué símbolo el espíritu es lo único que se nos cuenta de la vida de adolescente y de joven de Jesús leamos los versículos 41 al 45 sus padres iban cada año a Jerusalén en la fiesta de la pascua cuando era ya de 12 años al subir sus padres según el rito festivo y volverse ellos acabados los días el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo echasen de ver pensando que estaba en la caravana anduvieron camino de un día buscaronle entre parientes y conocidos y al no hallarle se volvieron a Jerusalén en busca a Jerusalén